Oye, chimpín, vamos a estrenar mi carro nuevo, que los pinches teletubbies me la arreglaron y mejoraron. Oye, pendejo, si tú vas en bicicleta, ¿yo cómo iré? Irás en cuatro patas, pendejo, xd. No concha tu madre. Cámara rápida a toda vez. De nuevo tendré que ir con velocidad bien perrón a la verga xd. Bueno esos gritos era porque me iba a ahogar xd. Oh mira ahí está Tinky, pero después lo mataré. Oye, pendejo, ven a pelear, demuestra que eres hombre. No puedo, pendejo, tengo que estrenar mi carro nuevo. Muere, pendejo. Joder, qué gritos son esas cosas de Tinky xd. Abuela me canse, quiero ir en tu carro, para ir más rápido a Gio a Gio. Mi carro no... ¿Algunos centímetros más tarde? Joder, muy largo el camino, ahora dónde estarán los tubbies. Oh ahí están, qué hermoso mi carro. Oh este carro me costó mucho trabajo, lo hicimos los cuatro tubbies. Este men, bueno me voy, si quieren se pueden subir xd. No podemos, tenemos que arreglar más pinches carros. Está bien iré solo. Oye Chimpín, qué haces acá pendejo, tan rápido has estado acá. Bueno, tengo tajos, así que vamos a estrenarle al carro. Espera, tengo sueño xd, mañana nos vamos. Joder, estoy activo, ahora manejaré toda la noche a Gio a Gio. Ja 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 ja, esto será divertido. Oye men, tengo miedo. Oye men, prepárate para gritar. Aaaaaa, casi me voy al agua. Bueno tendremos que robar un carro, ya que el mío se fue a la verga. Vamos Chispín, antes que venga la pinche policía xd. Oye men, antes que venga la policía, ahí viene un sujeto con una máscara bien chidori. Joder es Jason, y nos viene a matar, pero lo raro es que no tiene su machete así que lo mataremos. Verga, vino atrevido así que le damos sus chancladas xd. Toma toma perro, por molestar en pleno viaje we, joder creo que los policías vienes xd, lo presiento. Oye vienen debemos irnos xd. Vamos vamos, hay que hacer muchos gran xd. Espérame pendejo, creo que nos acorralaron xd, debemos rendirnos. Deja de hablar, y sube rápido porque están abriendo la puerta del carro. Ya subí, ahora vamos a yur de las policías. Oye men, vamos a pintar el carro para que no nos reconozcan los policías. Muy buena idea men, vamos a pintar. A Gio nos atraparon. Que feo lugar, pase mis pinches 3 segundos en la cárcel. Te espero afuera. Pucha los policías están trabajando, les dispararé a Gio a Gio. A todos los polis me esperaron, afuera. Espera tendré que bailar en frente a los policías. Me duele esos disparos bien perrones. Tomen esta bazooka bien perrona. Tomen esta bazooka bien perrona. Joder, joder, me acorralaron, tengo que morir para no pasar en la cárcel. Permiso policías que tengo que escapar xd. PINCHES POLICÍAS PINCHES POLICÍAS PINCHES POLICÍAS